¡Sí, amigos! ¡Activision lo ha vuelto a hacer! ¿Vas a comprar en la tienda? ¿Tienes planeado comprar en la tienda? De los creadores de... Si se lanza la temporada 6 y te compras el pase de batalla, no te lo dan hasta más tarde porque lo tienen que arreglar. Llega el... La versión 2.0 del gorila. El pack de la bruja. ¡Sí! ¡No seas bruja o brujo! ¡Como me compres el pack de baneo! ¡Así es, Activision, con sus clientes! Y es que, señoras y señores, Activision no para de castigar a los usuarios, a vosotros, a los que os piden dinero para que... ¡Dentro vídeo! Precompra la edición de archivo y recibe el paquete Nemesis, archivos de armas Faith, el lote de Black Cell de la temporada 1 con 50 omisiones de nivel y más. Y en el episodio de hoy de ese más, y más por reservar, Bot en Warfare 3, podrá ser baneado por comprar en nuestra tienda una magnífica skin. Y es que, señoras y señores, Activision no para de cagarla en este error que ya está descubierto desde hace varios meses, en concreto, señores y señores... Bueno, ya no varios meses. Según información facilitada por los usuarios en los tres y en los topics de Activision y en los foros de Activision de soporte, ¡Atención al descaro! Lo que os voy a comentar ahora, que ya os comenté en el vídeo anterior del Gorilla, lleva pasando desde este mes de enero del año 2023. Desde enero de 2023, es decir, estamos hablando ya dentro de apenas tres meses, cuatro meses, casi un año. ¡Casi un año! ¿Cuál es el problema? Os pongo en situación porque esto es muy importante para el futuro de Call of Duty, que anuncian dentro de nada en esa Call of Duty Nets. Bien, ¿cuál es esa cosa? Este es el anuncio oficial del pase de batalla de la temporada 6. Abajo del todo nos va a anunciar lo que va a incluir en la tienda, los paquetes que van a estar disponibles para ser comprados. Nos mareéis, paso rápido para abajo. Bien, aquí empiezan los packs y nos va diciendo en qué fechas van a estar disponibles en la tienda. Nos avisan de las fechas para que si vemos a alguien que usa estas skins antes, sepamos que suelen ser tramposos ochetos, ya que una de las funciones que tienen está de utilizar los Unlock Tools. Por ejemplo, nos ponen que en el pack de Skeletor, hagamos la imagen en grande, ¿vale? Estará disponible el 17 de octubre. El pack de Lilith, también el 15 de octubre. El pack de Inarius de Diablo 4, el 26 de octubre. Esta temporada 6, por cierto, para el que no lo sepa, va a durar hasta la Season 1 de Modern Warfare 3 el 10 de noviembre, por ahí han dicho. Es decir, que no se va a acabar la temporada 6 hasta que salga la Season 1 de Modern Warfare 3. Va a ser la más larga de todas, ¿vale? Y nos dicen por aquí que Helsing este hasta el 3 de octubre, hasta el 23 de octubre. Pero lo que nos interesa de todos estos packs es este, el pack de la bruja. El pack de la bruja nos dicen que estará disponible el día 27 de septiembre. Estamos a día 30 de septiembre. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Por alguna razón desconocida, Activision ha decidido posponer el lanzamiento de este pack para todos los usuarios de Modern Warfare 2 y Warzone, de PC, Xbox y Playstation. Por alguna razón que nadie sabe, Activision quita a todos los usuarios de PC y consolas este pack de la tienda. Sin embargo, como todos ya sabéis, y que ya está anunciado que va a pasar, y así lo llevan probando en muchas regiones del mundo, las que se puede jugar Warzone Mobile, porque por ejemplo en Europa, en España no se puede. Todos aquellos países que se puede jugar a Warzone Mobile, Warzone Mobile va unido a Modern Warfare 2 y su progresión y todo. Lo que desbloqueas en PC o consolas lo tienes también en la versión de móviles. Y lo que tienes en la versión de móviles, si lo usas en allí, lo puedes usar en PC y consola. El problema viene, que en la infinita sabiduría de Activision, parece que no tiene comunicación entre estudios. Los estudios encargados de quitar la skin de PC y consolas no se lo han comunicado al estudio encargado de Warzone Mobile. Y en la tienda, en la fecha anunciada por Activision, 27 de septiembre, el pack de la bruja aparecía en la tienda. Es más, hay infinidad de vídeos de la gente enseñando el pack y sus remates que están guapísimos. Por cierto, desquebrajando huesos y repartiendo cuellos y de todo con eso, con poderes mágicos y muchas otras cosas que ya podréis ver. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando esos usuarios lo compran en móviles y después se quieren decir, pues mira, voy a jugar en mi consola, en mi Xbox, en mi Play o en mi PC a la versión de Warzone en PC con mis amigos, se encuentran, señoras y señores, con esta situación. Acabo de ser baneado permanente en directo en Call of Duty. Y todo ha sido por comprar el pack de la bruja. Debe de ser algún glitch, el glitch es el mismo que el del mono. Le está pasando a más gente y el tío nos lo explica. Esto ocurrió el mismo día 27. Bien, este señor ha sido baneado además de forma permanente por esto. Al final, se lo han quitado tres días después, hace siete horas. Al final el ban le ha durado tres días, pero se lo han acabado quitando. Pero Activision le banea por utilizar algo. El ban se lo quitan, pero si vuelve a utilizar la skin, le vuelven a banear otra vez, porque todavía no han lanzado la skin para la versión de PC y consolas y él va a jugar en PC y consolas. Activision, que lo dije en el anterior vídeo, no puede spanear a la gente por eso. Ayer noche le pasó a otro señor que lo comenta en el mismo post. Me compro el pack de la bruja, aquí la tengo, disponible, lo pago y tal, el pack de la bruja, baneado. Y me dice que estoy baneado temporalmente durante 30 días, igual que ocurría con el mono. Vamos a ver, Activision. Si tú anuncias que algo está disponible el día 27 y el día 27 la gente lo encuentra disponible para comprar en Warzone Mobile y lo compra a un usuario que ha pagado algo por lo que tú has anunciado esto, no lo puedes banear. Esto es algo gravísimo. Estás baneando a tus clientes por comprar en la tienda. Y esto lleva pasando desde enero. Y a esta gente, a este señor, porque es streamer y tal, y le han hecho muchos retweets, le han quitado el ban. Pero es que hay otras personas que no se lo quitan y se tragan los 30 días de baneo. O sea... En fin. Moraleja que saco de todo esto. Gente. No usáis la tienda de Warzone Mobile para comprar skins si luego vais a jugar en PC o tal. Porque os banean. Es absurdo, pero os banean. ¿Vale? Viola todos los derechos del consumidor, todo lo que queráis. Luego, además, los posts, estos están llenos de gente que les pasa lo mismo. Y lo más humillante y vergonzoso para Activision en todo este tema es que al parecer la gente de soporte técnico de Activision, cuando la gente va a quejarse de he comprado en la tienda este pack en móviles y me han baneado en PC durante 30 días, los de soporte técnico directamente ni contestan ni cierran el chat o cierran el ticket de reclamación a Activision. Pero recuerda, sube y reserva Modern Warfare. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!